Me da igual verte una vez más, si tú crees moverme el piso andas muy mal Me da igual que ahora quieras regresar, para mí tú ya no existes, no hay nada que hablar Se te olvida que tú me dejaste sin decir adiós, se te olvida que me lastimaste sin tener razón Pero mírate ahora moviendo la cola, cambiando la historia, pidiendo limos de qué lástima me das Vete al diablo, no te extraño, ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo, ni te creo, fuiste solo un minto Siempre fuiste veneno en la miel, cada uno de tus besos fui perdiendo la fe Ya lo ves, hace tiempo te olvidé, no me importa hablar contigo y no quiero volver Se te olvida que tú me dejaste sin decir adiós, se te olvida que me lastimaste sin tener razón Pero mírate ahora moviendo la cola, cambiando la historia, pidiendo limos de qué lástima me das Vete al diablo, no te extraño, ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo, ni te creo, fuiste solo un minto Te volviste especialista, en contarme tus mentiras, como un mal equilibrista Tropezaste en la cornisa Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste solo un mito Na na na, uuuhuuhu Na 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 Ni te necesito Na na na, uuuhuuhu Na 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 Fuiste solo un mito Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste solo un mito